Venga, dale. Seguimos. A ver, Rachete, un par de preguntitas rápidas. ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste Estados Unidos? Una pretemporada con el primer equipo. ¿Y te acuerdas del año más o menos? Más o menos 2008 o 2009, por ahí. Fue 10 años ya, ¿eh? Sí, sí, mayor. ¿Algún recuerdo gracioso, bonito? Bueno, recuerdo que vine también con mi hermano, así que fue una experiencia muy buena y no lo había dado nunca. ¿Cuál es tu comida favorita de Estados Unidos? Pues los tacos que preparo el otro día en el equipo de cine. ¡Qué mentiroso! Si tuvieras que elegir un tipo de comida para el resto de tu vida, ¿cuál sería? La pasta. Me gusta mucho. ¡Uy! La pasta. ¿Me toca? ¿A la cual? ¡No me cambies, tío! Mira, Lucas, unas preguntitas. ¿Sigues alguna de las grandes ligas? NBA, NFL, alguna de esas. La NBA la intento seguir un poco. ¿Equipo favorito y por qué? ¿Equipo favorito...? ¿El por qué? Porque está el Euron James y donde juega el Euron James es mi equipo favorito. Muy bien. ¿Quién ha ganado la NBA este año? La NBA Toructor Raptors. ¿Prefieres películas o series? Pues ahora estoy muy aficionado a la serie. Me gusta enganchándonos. ¿Mi favorita cuál es? Mi favorita... Es difícil coser, ¿eh? Pero... Voy a tirar por lo nacional. Malinha me gusta, la casa de papel. Me gusta ahí, de España. Sí. Muy bien. ¿En inglés? ¡Ok, vamos! ¡No hay problema! ¡Venga, chicos!